¿Qué pasa en el deporte en el mundo? Pues bueno, vamos con información de primera mano, y es que en boxeo, Manny Pacquiao sorprendió al anunciar una pelea con Mike Weather, oiga, realmente va a estar esto impresionante y sorprendente, Pedro. Y no hay que esperar mucho de la tercera a la cuarta semana de enero, esto lo anunció el mismo Manny Pacquiao días atrás cuando estuvo en un evento de boxeo, dijo que tiene una sorpresa para todos y no les va a hacer esperar su próxima pelea de exhibición, obviamente será contra Floyd Mayweather, en un evento que se espera para la tercera o cuarta semana de este mes de enero, Pacman asistió al evento RISIN cuarenta y cinco que se celebró el domingo treinta y uno de diciembre en Japón, un acto protocolar para el filipino en donde anunció esta pelea que se puede reeditar, recordemos que la última vez que se enfrentó Pacman con Mayweather fue precisamente para entregarle por unanimidad el lo que se refiere al peso Walter en todas las instituciones del boxeo y desde ese momento obviamente Floyd Mayweather se consideró el mejor boxeador en su categoría. Y recuerde que no perdió nunca, o sea, fue una cosa sorprendente. Sí, sí. En la UFC en cambio, Conor McGregor regresa al octágono en junio contra Michael Candler, entonces mire usted, Michael Candler espera por la visita de este grande. Y esta no es de exhibición, es una pelea oficial, en lo que se refiere a la UFC también, Conor McGregor tuvo una lesión en su última pelea, una lesión muy grave que fue incluso un video viral que se dio en todas las redes sociales, pero McGregor anunció obviamente el regreso en este dos mil veinticuatro y volverá a la actividad UFC a través de sus redes sociales, obviamente dio a conocer que estará precisamente el veintinueve de junio en el otra vez en el octágono para disputar una pelea más en lo que se refiere a la UFC. Michael Chandler se ha convertido en una de las estrellas de este deporte y ha sido tres veces campeón de peso ligero en Belator, que es otra de las instituciones de las artes marciales mixtas, por lo que representará un duro reto para McGregor, quien es considerado en los últimos años como uno de los mejores peleadores de la UFC. Todos los deportes se vive mejor en La Mega, la más deportiva del día.